¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Al parecer el internet no está decente. A ver si ya no puedo hacer nada, perdonen. Voy con nada, si va a ser horrible. Horrible, horrible. Horrible, va a ser asqueroso. Va hoy con la primera nota vomitiva del día de hoy. Ay, cualquier deidad denme la fuerza para decirla bien. Y cimentadas de madre, por favor. Ay, voy. Calderón pidió a Estados Unidos frenar activismo de Chávez, Wikileaks. Este pinche borracho, aunque ya no esté en la presidencia, no sé, como que busca recordarnos su existencia. En la nueva remesa de cables diplomáticos liberados por Wikileaks, hay uno de octubre del 2009 que da cuenta de una reunión en Palacio Nacional entre el entonces presidente, el alcohólico fecal, y el director de inteligencia de Estados Unidos, Tenis Blair. Según el texto del cable de la Embajada de Estados Unidos en México, el dicho encuentro, Calderón había confesado al representante estadounidense que el finado presidente venezolano, Hugo Chávez, financió la campaña de... Ay, hijo de su pinche madre, no sé si cuando dijo esto estaba hasta la madre de puro alcohol. Que Hugo Chávez financió la campaña de López Obrador en 2006. No pinches mames. Cabrón, ya deja de tomar, ya te está haciendo daño el cerebro, vas a quedar como peña. Blair preguntó a Calderón acerca de su perspectiva en el desarrollo político de la región y cómo Estados Unidos podría continuar incrementando la efectividad de su diplomacia, más que diplomacia, tiranía. Calderón enfatizó que el presidente venezolano, Hugo Chávez, está activo en todos lados, incluido México. Es que paranoia en sí, que paranoia. Ya no sé si es el poder o si son los miles de litros y litros de bebidas alcohólicas que se toma este imbécil. Él hizo todo lo posible para poner de relieve que él cree que Chávez financió la oposición del PRD durante la campaña presidencial de hace casi cuatro años. Chávez utiliza programas sociales, incluidos el envío de médicos para ganar influencia política y hay gobernadores en México que son amistosos con él. Calderón dijo que México está tratando de hilar Venezuela a través del grupo del río y lo cual no lo logró. Eso es lo que me imagino. Si alguien sabe lo contrario, lo invito a que me corrija. No mames. Regresando. A ver. Perdón. De acuerdo con el contenido del cable diplomático enviado a Washington el 23 de octubre del 2009, en la reunión el mandatario mexicano fue insistente en atacar a Chávez. Regresando a Venezuela, Calderón dijo que Chávez no tiene reparos en involucrarse en las elecciones latinoamericanas. Yo prefiero que fuera Chávez, que hubiera sido Chávez o que sea Maduro quien se involucre en las elecciones latinoamericanas, a que fuera Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se concentrarían muchas personas. Continúo. ¿Y qué? Trató de hacerlo en el propio México en 2006. La región necesita una presencia visible de Estados Unidos. ¿Y por qué? Yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Para seguirle vendiendo nuestros recursos naturales a esos desgraciados? ¿O para que nos usen como carne de cañón en sus guerras? Señalo. Chávez dijo, Calderón también tendrá la oportunidad de volver a influir en próximas elecciones, especialmente en Honduras, apuntó. Lo más importante, dijo Calderón, es que Estados Unidos debe estar dispuesto a establecer puentes con el próximo presidente de Brasil. Brasil es clave para frenar a Chávez, pero lamentó que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se haya mostrado renuente a hacerlo. Estados Unidos, dijo, necesita comprometerse más con Brasil e influir en su perspectiva. No podemos pensar por nuestra cuenta. ¿Realmente es necesario que alguien nos diga qué hacer? Me refiero a nivel país. También reiteró su petición al gobierno gringo de que mantenga mayor dinamismo en la región. Estados Unidos, dijo Calderón, necesita ser visto como un jugador fundamental. No, se le debe de ver como lo que es un tirano y ya. ¿En qué ha ayudado a Latinoamérica los gringos? ¿En qué? En el golpe de... En nada. Más bien ha sido todo lo contrario. Nos ha perjudicado... Me refiero a entre los latinoamericanos. Con el golpe de... Con el golpe de Estado Salvador Allende, con la dictadura de Pinochet, con la dictadura de Virela, con la dictadura... Bueno, no sé si se le puede decir dictadura de Menem, con el neoliberalismo en México, que más en Haití, que es un país latino. Con las múltiples dictaduras que ha habido en ese país, y en el estado en el que está actualmente, es gracias a Estados Unidos. No necesitamos... Yo lo digo a nivel de Latinoamérica, y en especial a nivel México. No necesitamos de Estados Unidos, solitos podemos para valernos. Muy bien, voy con la siguiente nota. ¿Desea a Tor usar a la puta de Angélica Rivera como palanca política? No sé si me estoy escuchando... Bueno, bueno... A ver... A ver... Permite... Como no había respuesta... Luego es difícil saber... Y hay un enorme delay de veinte segundos... Y hay un enorme delay de veinte segundos... Bueno... Voy con la siguiente notita... Disculpen por preguntar siempre lo mismo, pero luego yo no sé... El presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes, Mario Casillas, manifestó que no ve mal acudir a una compañera que hoy se encuentra en una posición privilegiada para impulsar la ley de copia privada. La presidencia de 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 la Asociación Nacional de Intérpretes, Mario Casillas, expresó esta tarde que pretende buscar el apoyo de la primera puta para que... En conferencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la Asociación Nacional de Intérpretes... En conferencia de prensa, también actor manifestó que en España fue el actor Antonio Banderas quien abogó por esta ley hace más de quince años, por lo que no ve mal acudir a una compañera que hoy se encuentra... En una posición privilegiada... En una posición privilegiada... En una posición privilegiada... Es la más repudiada... Es la más repudiada... ¿Por qué? No, mamen, es... Ay... No, 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 no quiero leer esto, no quiero leer eso... Pero, ay... Hay que hacerlo... No, 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 no... No, 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 no... La actriz que en México estaba esperando, no pinches mames, que porquería de frase, ay que, no mamen. Perdón, al rato en el siguiente corte me voy a vomitar, que asqueroso, perdón. Y ya que en España utilizaron las banderas, nosotros vamos a decirle a Angélica Rivera que nos apoye para que acepte la ley expresó Casillas durante la presentación del programa del Día Mundial del Arte que celebra el próximo lunes en las instalaciones del Senado. En mi opinión, arte es cuando... Se me revolvieron las ideas, perdonen. No. 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 No es por convencimiento lógico, sino por palancas políticas que uno consigue apoyo y todo el razonamiento que hemos dado y dicho a diputados y senadores. Quedará por sentado porque una compañera que llega a ser la primera nalga nos apoya, reiteró el actor. No. 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 Son usados principalmente para la transferencia de datos, para incluso presentar trabajos en empresas. ¿Vale la pena dificultar eso solo por un capricho? La otra, en lugar de pedirle a esa puta que no le puedo decir de otra manera, no hay el fundamento para decirle de otra manera. Alguien que apruebe esta ley debería decirle que convenza al pendejo de su marido de bajar los precios, aumentar el poder adquisitivo y sacarnos de este agujero que su partido y el PAN nos tienen metidos desde hace más de 40 años. Ahí en fuera no hay otra cosa que pueda decirle. Continúa una y más de la nota. Dicha ley promueve que los fabricantes... Cabe destacar que en España se aprobó hace un poco más de 15 años bajo la denominada Directiva de la Sociedad de la Información. Fue aprobada en toda Europa en 2001. No tengo nada más que decirle. No tengo nada más que decirle. Voy a hacer un corte, voy a poner música Permítanme Permítanme